Os voy a enseñar una parte, la primera parte de la fábrica, donde empieza esta fábrica en este extremo, la zona del autoclave. Son unos hornos a presión y temperatura que es donde se cuecen, se hacen todas las piezas de fibra de carbono. Desde el propio monocasco, que es todo de fibra de carbono, hasta piezas de la suspensión, de los brazos de suspensión. Este departamento está trabajando 24 horas al día porque siempre hay una nueva pieza que fabricar en Zabajo. Vamos a ver qué pasa con estas piezas después.